Una sentencia a favor de las organizaciones políticas fue dada por el Tribunal Contencioso Electoral Máximo Organismo, según Oscar Sánchez, asesor jurídico de las organizaciones políticas de las causas ante el TCE. El Máximo Organismo del proceso electoral, de la justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, le dio la razón a las reacciones políticas en sus pretensiones de que se estaba actuando incorrecta e ilegalmente en la Junta Provincial y en la Delegación Provincial. Ya de ahí lo único que tienen que hacer el Consejo Nacional Electoral es acatar la resolución emitida por la entidad del organismo contencioso. Exigimos ahora el acatamiento inmediato, absoluto y pleno de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y que por ende se establezcan las acciones a quien ha sido también responsable de todas las irregularidades y la situación irregular de la delegación que es su señor director provincial. Hemos llevado este asunto a nivel nacional, no solo el vicepresidente, el consejero Verde Soto, la consejera Acero, la presidenta del CNE también se ha habido obligada a hablar del oro. Se descartó también que en el oro se suspendan los comicios del próximo 24 de marzo, por el contrario la presidenta Diana Tamahín ratificó que serán las fechas ya establecidas en el calendario electoral. Marta Contento, Noticiero TV Oro.